Ha fallecido una mujer de 67 años que el pasado viernes fue atacada en Macastre, en Valencia, por un perro de raza Pitbull que unos días antes había recogido del campo, donde lo encontró abandonado. La mujer ha fallecido en el hospital La Fe de Valencia a consecuencia de las graves mordeduras que sufrió. Los hechos se produjeron el pasado viernes cuando el perro, que había sido recogido por la mujer días antes en el campo, la atacó mordiéndole en distintas partes del cuerpo.